Según el último reporte del Ministerio de Salud del Cantón de Corredores, que se mantiene en alerta naranja, contabiliza ya 130 casos, de esos 106 se mantienen activos y 24 recuperados. En el caso de Golfito, también en alerta naranja tiene 37 casos, 33 activos y 4 recuperados. Estos números surgen principalmente del fuerte trabajo que está llevando a cabo el Ministerio de Salud en la búsqueda de casos. En ese sentido, ya se han hecho más de mil testeos en ambos cantones. Los cantones más afectados son Corredores y Golfito. En esas dos localidades, o en la localidad de esos dos cantones, hemos aumentado el testeo para buscar los casos positivos. Se han hecho más de mil testeos en esas localidades buscando estos casos. Es importante que toda la población entienda que tiene que cumplir estrictamente con todas las medidas orientadas por el Ministerio de Salud. Es importante el lavado estricto de manos con agua y jabón y con gel y alcohol. Es importante el distanciamiento social, el distanciamiento físico, más de 1.8 metros. Es importante el uso de mascarillas o caretas en aquellos lugares donde sea imprescindible usarlas. Es importante también tomar todas las medidas higiénico-sanitarias posibles para evitar el COVID-19. Y es que según el ente, mucho de eso se debe a las imprudencias de la población. Los casos se disparan, pero tenemos nexo de todos. Y la razón es muy básica. La ha dicho el señor ministro todos estos días y es el no cumplir con las reglas de distanciamiento social. Todos los casos tienen nexos, ¿verdad? Por personas que han participado de actividades familiares, actividades con amigos. Y bueno, todos tienen un nexo con el país vecino que es Panamá. ¿Verdad? Que hasta hace un par de semanas atrás habíamos tratado de mantener todo lo que era el cordón fronterizo pues con las medidas que necesitábamos tener. Sin embargo, pues hubo cierto contacto entre una población que es fronteriza y esto ha hecho que aumenten los casos en la parte del cordón fronterizo. Ese aumento de casos en el cordón fronterizo también ha producido de que aumenten los casos en otros cantones de la región. Doctor, bueno, en este caso los dos cantones que están más vulnerables son, y con datos, golfito y corredores. Sí, correcto. En este momento por la cercanía que hay, ¿verdad? También por los clústeres, la forma en como se han dado los casos. Eso ha hecho que haya un aumento de casos por el tema de no respetar los distanciamientos sociales. ¿Verdad? Al darse actividades sociales, estos han sido actividades pues numerosas que hemos también atendido muchísimos incidentes en el 911 donde las hemos evitado. Pero bueno, no fue posible en estos casos y de ahí es donde están saliendo estos clústeres. Por su parte, Pérez Celedón suma 18 casos, 10 activos y 8 recuperados. Mientras que Osa tiene 13 casos, 7 recuperados y 6 activos. Cotobrús tiene 4 casos, 2 activos y 2 recuperados. Y Buenos Aires está con 3 casos, 1 activo y 2 recuperados.